Música 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 Después le vamos a pagar porque no andamos efectivos Ay si Ya estamos aquí como todos los domingos O sea con el reportaje de la chica Tenemos triple X Hoy nos venimos acá a hacer un sorteo Y tenemos preguntas bien lindas Y esperando respuestas bien exquisitas Bien interesante Bueno la primera pregunta va a ser que es algo Que es duro Josefina Que entra en lo blandito Que lo demás queda colgando Pero te digo que a veces Queda pegadito hija Vaya pues está bien Bueno la siguiente pregunta es Que opina usted de que los diputados De la asamblea se vayan pues A un viaje a la luna Se van a ir ellos de vacaciones Mira de turistas para allá Como tienen pista Se pueden pagar cualquier excentricidad Mira cuantos papayitos Mira tomele tanto bicho hermoso Mira que chulada Mira vos le dijiste que más tarde le ibas a pagar al hombre Esto se puede pagar yo no le voy a pagar Mira pero es que es que es que se le paga en este tiempo Le compra laurel Tomillo, pimienta Vamos a ver vos Yo con dos coras le iba a pagar Entra lo duro en lo blando Y me quedan dos colgando ¿Qué es? No, no sé qué No sabes Dame un beso ¿Le gusta esa torta? Rica A ver con quien está aquí con la suegra No vayan a creer que yo ando tras el hombre Aquí anda la señora Mire policía nacional civil O sea que ella anda verificando los hechos O sea yo lo estoy aquí abrazando por puro cariño Pero ustedes saben que los hombres jugados No me gustan Bueno mire Dígame una cosa ¿Usted qué opina de que los diputados se quieren ir a la luna? Hacer un viajecito de vacaciones En navidad Que me lleven Que lo lleven ¿Usted cree que son capaces de ir? Ah sí Si me llevan Los apoyo Vaya pues Dios mi amor Le voy a dar un besito Ay ese barbudito está bueno hijo Están buenas sus tortas Son excelentísimas estas tortas Ay vení Poneme la charra Poneme la charra Poneme la charra Mira papayito Duro Que entre en lo blandito Y que lo demás queda colgando El peine en las mañanas El peine en el pelo Ah sí Para que no te has echado gelatina No Te salió bien vivo Que es algo duro Que entre en lo blando Y que después queda colgando Ay apúrense ¿Qué te imaginas así? Lo Lo What? What? Vení hermana Hermana Agarrándola Vení Vení hija Vení No seas así Mira yo quería que jugáramos adivinanza Pues esta es mi hermana Mira me ha copiado el peinado Dios guarde Pichón para el pensado hombre El arito El arito Que es algo duro que entre en lo blando Y quedan dos colgando Los aritos Queremos preguntarle Queremos preguntarle ¿Qué opina usted? De que los diputados se quieren ir de vacaciones a la luna Nada más y nada menos Bueno realmente pues Nomás hay que Hay que felicitarlos Que se vayan de vacaciones ¿Verdad? Porque si tienen mucho Mucho derecho Después de estar allí ¿Verdad? Correctamente Eso Esto me está cachimbiando todo De que los señores diputados Estén queriendo ir a pasar vacaciones a la luna No pues se van a convertir en extraterrestres ¿Se van a convertir en extraterrestres? Ay como te los imaginamos No pues Como quedan de vacaciones en la playa Que es algo duro que entre en lo blando Y quedan dos colgando O no sé No si vos te las sabías todas hija No me acuerdo No sé cuál es No ya así Hace el esfuerzo El chicle El chicle Ay No hija Los diputados se quieren ir de vacaciones a la luna hija En las crismas No lo sé ¿Le gustaría que se fueran a la luna? Sí para que no molestaran Ay para que no molestaran Y que no regrese usted Sí que no regrese Ah mire que chulada La opinión del pueblo Mire que tal Que es algo duro Que entre en lo blando Y quedan dos colgando Serán los Mesa Mesa que más aplaudan Le damos Le damos La torta La torta La torta La torta Así es Nos despedimos de ustedes Que venimos a hacer el sondeo De las chicas de negro triple X Desde aquí mire Mientras vamos a bailar Mesa Mesa que más la torta Le damos Le damos La torta Mesa 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 ¡Suscríbete!